De vidia franca de envibre caminaba un caballero nada tría de blanco hasta el caballo era negro Llegando a unas linares los ladrones le salieron unos eran de Sabún, otros montañas del Bierzo ¿Dónde caminas buen mozo tan arrugante y contento? Pa' vendibre voy señores que voy fa' hacer casamento Al llegar a un mesón piden vino al mesonero y en el medio la bebida muy buenos brindis le dieron Beben por la niña blanca, por los infantes del Bierzo por los reyes de León y por el buen caballero Lo sacaron todos el espado y trajo un cimenterio lo agarraron por las manos y le dan cuantas pudieron Le quitaron cuanto tiña y tendieronlo en el suelo de su otro día lo encuentran los traires de carrocero Porque encuerdan las campanas por aquel buen caballero Lloraba la niña blanca, pero ya no tiene remedio Lloraba la niña blanca, pero ya no tiene remedio Lloraba la niña blanca, pero ya no tiene remedio Lloraba la niña blanca, pero ya no tiene remedio Gracias por ver el video.